Estás invitado el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en tu programa Cadena de Vida. Tengo dos invitados que quiero que conozca. Director gerente de Passaway, Giuseppe Glorioso, y también nos visita nuevamente vía Skype el pastor William Delgado del periódico La Palabra. Sí, así mismo estamos. Nos sentimos orgullosos de este programa que toca un tema muy importante, la inmortalidad. El próximo miércoles, no se lo pierda, es un programa hecho con sentimiento, con amor y tocando puntos muy importantes y muy vívidos. Un placer, que Dios lo bendiga y que disfruten el programa. ¿Sabía usted que el ser humano fue creado para ser inmortal y vivir por la eternidad? No te lo pierdas aquí, Cadena de Vida. ¡Los esperamos!